Los estudios NetherRealm y Warner Bros. Games lanzaron el tráiler del videojuego Mortal Kombat 1. Empieza una nueva era para la franquicia del videojuego. En internet se ha filtrado información acerca de los nuevos personajes que tendrá. La filtración fue a través de Amazon Italia. En la lista de juegos menciona el Kombat Pack 1 y los 6 personajes jugables y 5 personajes cameo que lo acompañan. Los personajes jugables que llamaron la atención son Peacemaker de DC Universe, Homelander de The Voice y Omni-Man de Invincible. Los 5 personajes de cameo son los siguientes Tremor, Johnny Cage, Chameleon, Babado y Ferrar. La entrega de Mortal Kombat estará disponible en físico y digital a partir del 19 de septiembre del 2023 para Xbox, Series, PS5, PC y Nintendo Switch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!